Saludos a toda mi gente Salsera de México Mi cariño y mi respeto para todos ustedes Siempre pendiente del movimiento con Américasalsa.com Dime como vuelvo a tener tu corazón Enséñame, enséñame Tengo mucho que aprender de ti, amor Y si me ven llorando no le digan que lloro por ella Lo dice Irving